que es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con ramus top vamos a ver qué tal chicos me pillo armadura de tela porque porque no me toca contra un trinda creo para joder en serio que dispara con el puto ping tío pisados es que es uno u otro y son muy pesados tíos al final voy a dejar jugar con los dos y a tomar por culo no sé si creo que es el puto sasco este tengo el de ramus tengo la skin de metalizado pero no sé si es que me encanta me encanta sabes que me parece el de pokemon tío el pokemon este que da igual que guapo tío me encanta esta skin tío no sé me mola el color y los pinchitos tengo la de metalizado que está muy bien lo único que acaba bastante cansado de esa skin pero que está bastante bien pero bueno y eso como le toca contra un trinda me pilla armadura de tela va a ir mejor que escudo de doran además me pilla me pilla o ahí me saldrá lo del robo de vida ahí está guau la ha hecho bien ahí es ahí me jodido tengo que tener cuidado porque como me suba antes al nivel 2 me revienta y va a subir antes bueno ha subido antes pero no ha ido agresivo aquí joder bien vale le va estamos ganando vale en línea mucha gente me ha dicho porque no te has pillado coraza del coraza del no sé qué pollas o eso lo del coloso ese y no me lo he pillado por eso porque quería jugar bastante agresivo ha dado un minion creo que sí me da igual no el gordo ni que hago en la puta he perdido el gordo que asco eh gago gago bájate gago voy 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 estoy bajando vale oh ha gastado flash no flash vale estoy yendo estoy yendo vete a por este ahí está no tiene flash no tiene flash dale a full dale a full dale a full dale a full por si acaso no me fío no me fío vale muy buena loco no tiene flash zed vale muy buena chicos buenísima ay me ve que a la vid mazo tío mmm fiel míome activado la w cuando no tiene gablo hecho pam 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 qué puto jajaja ahí está bien está bien está bien está bien está bien la estamos jodiendo bastante Hay que tener cuidado porque Liz ahora me subirá Porque tengo el doble buffo y estará picada Ay, que no farme, que no farme Bien, bien, bien No voy a pusear Sí, es probable No te había visto, no te había visto Sí, tendrá war No le he visto ponerlo, pero a lo mejor cuando me fui No seguro porque me ha acercado y se ha ido coliendo Vale, está baqueando Guau, va que vaya Ah, he perdido gordo, en serio, tío Se ha quedado un granito, tío Qué putada, loco Pero bueno, va bien la cosa ¿Quién? Yo y los gordos Ah, sí, yo y los gordos, tío No nos queremos Pero es que pierdo a todos los gordos, es que es acojonante Hacer un gago es perder en un gordo, tío Pero siempre Qué asco, tío Me gustaría irme a base Vamos a pusear todo lo que podamos Vale, perfecto Bien Ese rescoldo Ahora sí, ahora sí, ya veréis Vamos a sacar bastante daño Antes uso Trinda el TP Porque veo que no Ah, no, que no tiene TP Es verdad, loco No tiene TP, claro Tengo TP, puedo ir a bot, eh Pero no lo veo ya muy, muy gordos Sandryu Sandryu decías, ¿no? Por lo del Pokémon Eh, pues a lo mejor sí Sí, el armadillo Sandryu es el armadillo Y Sandlas creo que era la evolución Lo del que ha salido Así por la cara No, no, es que no, no, no Me lo han puesto en el chat Lo de Lo de Sandryu Qué grandes Ya veis Son mis subs, tío Por favor Claro que son una puta grande, chaval Oh 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 Vamos, no Me ha aprovechado, ¿por qué? Porque yo era nivel 6 y él no Y ha sido una de... ya Iba a preguntar qué ha pasado Pero me lo imagino ya ¿Tú dónde estás? ¿En jungla o no? Sí ¿Cómo te va? Vale, yo voy bastante bien Vale, es ese mid Podríamos ir a por Zed En una de estas ¿Está solo? No, no está solo Voy y... Vamos a por Zed Voy, eh Vamos, Yasuo Ah, tiene guard, tío Ah, tiene guard, tío Fíjate, voy a ir a la base Para pillarme esto Y además tengo TP Ahora me lo tiro No me jodas el vaqueo Vale, gracias No me jodas que como... Tú, qué pesada la delicia De verdad Dos blues seguidos Me ha quitado ya, tío De pelma De más el amor te tiene, tío Me encanta Rammus Top, tío Es que me encanta, tío Me hace divertido el cabrón El mantequita Un saludo Un saludo ahí Fran también O a Fran Que KL o algo así Un saludo a Alejandro Voy a apusar, no voy a apusar Que se venga Uf, qué puto O sea, ahí tarde la... La Q Vale, me puede venir Elise Perfectísimamente Así que... Incluso por aquí El Elise está en mi... Ok, ok Pero ya no, ¿no? A lo mejor me viene ahora Sí, estaba haciendo el red Ahí está, bien Buen intercambio ese Ahí está Vale Me guardé el town Más que nada Bueno Ha sido cuando lo he tenido, creo Pero lo de... Es eso Intentad guardarlos el town Contra Trinda Para trolearle la ulti, ¿vale? Porque si está con el town No puede tirarse de ulti Que yo sepa Creo, ¿no? Si no me equivoco No puede que hacer Voy, 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 voy Voy Le doy, le damos, ¿eh? Sí Gol Intercambio, ¿no? Uy Ese flash sobraba Ha sido por si acaso Tira el ultio Porque no me fiaba No, está bien No, está bien, está bien Eh, tú, 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 tú El heraldo El heraldo Sale ya, ¿eh? Déjame esto, déjame esto Me dejas el blue O te lo colquiles tú Tengo uno, tengo uno Tengo uno, tengo uno Vale, perfecto, perfecto Vamos a hacernos el heraldo, ¿eh, chicos? Gracias Yasuo, vente No, Yasuo ¿Por qué te has ido a mí, tío? Ahora ya entre los dos No sé yo, sí Ah, sí, por detrás Sí, por delante A ver Elige zona Elige culo Yo, cara, tío Yo por detrás, tío Como te gusta, ¿eh? Mmm, me encanta No, la verdad es que no Tito ¿Y se lo queda? No, yo no Yasuo, Yasuo Yasuo, Yasuo Aunque eso sí De haberlo tenido Ese trinda está Fuorísima Juj, imagínate Con él este Buah Yasuo, vamos Me llora Me habría llora Que flipas Voy para allá Un saludo, Rubén Un saludo, Black Solo ¿Ves? Es que es eso Si es que Rammus a mí me encanta Rammus top, tío Buah, me encanta Este puto campeón, tío Y como te salga Contra una de ella Y más un trinda Alguien agresivo Buah Es bestial Porque es que es eso Como él va daño Se da más hostiajo Gracias a mí Ay, qué mal Creo que he llegado Creo que no Uy Habéis visto, ¿no? Cómo me quedo ahí Con la Justo Le arraso al Dolculamen Suni Un saludo Un saludo a Suni Bueno, Sunny Plank ¿Cómo voy a patita Intentando pillar a Trinda? Ahí está Vale, se tira de ulti Vale Trinda no ulti, ¿vale? Vale Vale Vale, ya le hice esta vez Me está subiendo Segurísimo Segurisísimo Se queda poca vida Así que no te va a subir ¿No? Ah, vale, vale Codio, perfecto Dímelo antes, tío Volvamos Oli, Trinda Es que no puedo hablar Ahí, ahí Que no farme Que no farme Que pierda minions Me puede venir el East Yo creo, ¿eh? Me puede estar subiendo No sé ahí ¿Dónde está alguien? No, 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 no Cuidado Vale Está perdiendo un mazo De minions Incluso en torre Perfecto Estoy remontando Y va a 0-2 Y no voy con el Zoya No, el gordo Ahí Oh, mira Me lo quedé La capa de fuego Es la hostia ¿Es divearle? ¿O tiene ulti? No, no tiene ulti Pues le digamos Y no ha matado hasta ahora Va, pero espérate Espérate, espérate No tengo todo en cel ahora Bueno No sé si tendrá ya ulti Lo usó cuando te lo dije ¿Te acuerdas? No, no lo sé Pues si quieres esperar Pusea, pusea Tiene una, si esta me la pusea sola Fíjate, estoy intentando pillar Zorgata Si quieres que me la meta ulti Para que nos aseguremos del taunt Va, vamos Vente Vale, pues tenía ulti Me cago en la puta Sorry Vale Capas Hostia Ay, que mierda Te la hace Dale, dale Te la haces Buenísima Ahí está, ves Te lo dije Muy buena, tío Ha sido worth Porque Trynda Está en la mierda Más profunda Y le hemos jodido aún más Y Elise Ha perdido el doble ufo ¿No? Tenía el doble ufo Si no me equivoco ¿O no? ¿O eras tú? No, tengo yo el doble No, ella tenía algo No sé Creo que ella tenía algún bufo Pero, ah, está bien Sí, pusea full No lo tengo No me llega para la malla, tío Es que si no Ya con la malla de pinas Te cagas A Trynda, vamos Me lo como Me lo desayuno menos merienda Y me lo ceno Tengo TP, chicos Puedo ir a bot Tengo TP Puedo ir a bot No 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 lo veo worth MF Vale, vale Mi fortuna tiene flash Perfecto Vale Eh Claro, es que Gohan no está en curse, creo O sí No, creo que no Porque no me ha roto el worth Ven Dame de hostias Guapetón Ven, paca, guapo Bueno, pues no Lo quiere Lo quiere conmigo Chicos Ven A ver ¿Dónde puedo guardear? Aquí Es un buen sitio Mira, blue Está blue Vamos Quédatelo ¿Cómo muele a ti el fueguito? Venga ¿Dónde tanque yo? ¿Eh? Dime ¿Quién? Ah, moja Vale, con moja Vamos a top Sí, sí, sí Sí, tendrá ulti Porque tiene poco CD Pero vamos A full, a full Buena Buenísima Es ese Lol No me jodas Bueno, W Bien Ah, tío Qué putada, tío Te quito de más, se va Ahí Haberte metido en hierbas Haber jugado con las hierbas Sí, a la verdad es que yo no me he dado cuenta De que te había quitado tanto Tampoco puede hacer nada Tenía todo en CD O sea, qué putas me compro con este Con el GK Eh, las de nivel 3 Me suelo pillar yo ¡Hostias! ¿Tengo TP? No No, 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 no Tengo TP Para tirar las botias a la vaina Piarme las de sus detalles Vale, así está bien Ahí quería bot Chicos Que no hay ningún guard, tío Eh, el Drake Chicos Ah, dragón, mago, dragón Claro, es infernal Voy a pushar mid, ¿vale? Eh, baja esa, tía Baja, baja Sí, baja Zed Sí, está bajando Zed Venga, Blanche Se ha quedado nada, loco ¿Lo has visto? Venga, tío Se ha quedado nada Puto Deja que tanque yo Deja que tanque yo No Tíos ¿Lol? Ni puta idea Tiene la ulti otra vez, eh Ten cuidado, ten cuidado Pues no la tiene Que golea puta Vamos a por mis de una, eh Hostia, mira Lee Voy, voy, eh Qué perra Voy, eh Buenísima Buena ulti Ahí está Perfecto Buena Eh, buen movimiento Asco Hostias Alejaos No Coño Vale, bien Vamos a tirar el bot Me había un guarda aquí, ¿vale? Por Kent Vamos a ver Joder, macho En serio Qué ganas Y nos aburre jugar tantisisísimo con un campeón, tío Pero tantisísimo Estoy con Vayne, ¿no? Porque me divierto Hombre, sí que es verdad que ya se divierto mucho Pero claro, yo es que también soy un friki de coleccionista de Mastrías Eso sí que es verdad Me encanta coleccionar Mastrías Y yo no solo juego Vayne Al jugar contigo juego todas las líneas Y cuando juega DC tampoco juego solo Vayne Ya Yo sí que nunca juego con un mismo campeón Porque por el canal Va a empezarme a obligar a jugar con todos Pero vamos A mí me gusta, así que Cada gameplay traigo uno distinto, así que Repito uno cada Puuu Como hace tiempo Por eso no se me terminan de dar del todo bien Pero Lo que diviertes Exactamente Eso es lo importante Voy a meter Estoy yendo a mil, ¿vale, chicos? Voy a romper la flor Por si sin que escapan por aquí Para que no puedan usarla No aguantad, chicos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No me... Hijo de puta Mastuna ahí justo Ven Ah, no Vale, ha usado la ulti Bien, muy buena trampa esa Vuelvo, eh Trinda, a ver si le pillo por aquí A ver si estaba quedando Míralo, está aquí Ven, Trinda, ven Ven, amigo Hombre, con la Q Si es P y González Nah, vamos a farmar No es esto Tan, tan, tan Uy, ¿por qué me hago? Me he puesto al volvedor, sin querer Fuck Jijijiji 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 Queda un... Jijiji A ver, vamos a usar el ward Si tenéis el ward azul, intentadlo usar siempre que podáis, ¿vale? Entonces es que no desaparece si no lo rompen Ahora piso yo a nosotros Bien, buena Para... Para... Para aprender ¿Hago? Dime Para nosotros es muy tarde Pero para los que son de Latinoamérica y todo esto Claro Y aunque estarán en la cama y mirando tu directo Que los cabrones hay ahí Eso seguro es loco Vamos, ya está A la mierda, Trinda Chao No sé por qué se ha metido a por ti Me imagino que no me vería Joder, venga Triple... La hostia Doble stun ahí Cabrones Cabrones Me piro Me quedáis rodando Al menos se está haciendo ruido No, quiero farmear Dejadme este farmear si podéis Yo te estoy busando top, ¿vale? Aquí Voy a esperar para ya pillarme el ZZ al volver Voy, ¿eh? Joder Anda, que yo también Me he comido a los lobos, macho Con la Q Me pierdo Voy a poner el ZZ Ah, no 1900 Pero hay que ir a 1600 Y dale ya Dejadme el farmear yo Vale Uso la ulti Para salvar a Jinx Ahí está GG Vámonos Vámonos Tito ¿Ves? Es que con el emais rojo, tío Quieras que no quitas un huevo Está dando bastante bien el Karim, ¿eh? Eso es que no suelo jugarlo mucho Es buen campeón Tiene mucho gusto Tengo comprado Porque Si yo tanqueando Enche Bueno, chicos Vámonos Partidaza, partidaza Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado Dislike Dejadme un like Dejadme un like Dejadme un comentario ¿Qué os ha parecido a Rammustop? Está pepinísimo Me encanta el campeón Os aconsejo que lo uséis Porque es bastante divertido Yo me lo paso muy bien Y pues nada más, chicos Chao Adiós Y por cierto El que me ha preguntado De qué país eres De España, de Madrid